¿Ya ustedes la vieron? Sí, una reina. ¿Pero qué? Si es la reina. La reinita. La reinita. Aquí está Majo Vargas. Majo, bienvenida nuevamente a la terraza. Muchas gracias. Hace muchísimo rato. Sí, habías venido a cocinar con tu hermana hace un rato. Pero tenías que volver. Vamos a ver unas imágenes antes de arrancar. Miren. A ver. La cara es de género. O pues. No se vayan a hacer los bobos. ¿Quién es ese señor? No le pare bolas a eso, mi amor. Anda, termina de hacer las tareas que nosotros vamos a seguir atendiendo acá. Vengan, ¿será que ahora sí podemos hablar de lo que pasó? Jamie Montoya, en la reina del flow. Era la jovencita inquieta, creativa, que pertenece a una familia humilde que le ha tocado pasar por situaciones difíciles y complicadas. Estás robándote el show. Te lo robaste en los primeros capítulos de la reina del flow, demostrándole a tus seguidores que cada vez tienes más talento para mostrarnos. Gracias, gracias. Bueno, pues Jamie, fue algo muy bonito de mi vida. Fue una experiencia inolvidable de muchos aprendizajes. Y claro, ¿no? A la versión pequeña le tocó todo, todo, todo. La muerte, ta, ta, ta. El parto, ta, ta, ta. Y todo. Llega a la cárcel. Y claro, cuando ya es caro, caro ya vienes a la venganza, vienes con esa fuerza de, bueno, vamos a empoderarnos las mujeres y vamos a dañar a Charlie, pues. Bueno, el casting fue con canciones, el casting era un casting complejo, complicado, muy competido. Muchas querían ser esa Jamie. Háblanos de ese proceso y de esa experiencia del casting y qué pasó ahí. Bueno, fue una experiencia muy bonita porque me llegó el perfil del personaje y era, yo leía, y era que es que es una gordita con pecas, con brackets y gafas. Y yo, yo como, bueno, y entonces, como corran todos los días y algo. Entonces, no sé, entonces, bueno, el caso fue que me tocó como empezar a mirar de qué forma lo podía hacer. Entonces decía, bueno, hagámosle un poco como aniñado, como que sea una niña tímida, callada, ta. Y un poco machito. Entonces, así hice el casting tan, bueno. El caso fue que me llamaron luego del casting, que no, que pasé al segundo filtro, que es musicalización. Y yo, no, por favor. Pero tú también has tenido cierto contacto con la música. De hecho, cantas y compones en tus ratitos. En mis ratitos, sí, pero entonces era como con flow, no sé qué. Y yo, bueno, ¿ahora qué hago? Entonces me inventé una rima para el casting. Y, o sea, yo, María José, con un amiguito que me ayudó y fue como, o sea, ya, con eso yo siento que yo llegué cantando esa rima y quedé. Te ganaste a todos. Sí, total. Majo, has tenido un proceso bien importante dentro de la televisión y has arrancado siendo prácticamente un amateur. ¿Tu maestra ha sido tu hermana? ¿Te ha ayudado? ¿Cómo influye ella en tus castings? ¿Te guía? ¿Tú le sigues paso a paso sus recomendaciones? ¿O tú también ya independientemente miras qué swing le das a los personajes? No, claro. Yo siento que al principio pues todo era como, mi hermana siempre me decía cómo llevar el personaje. Ahora, últimamente, yo misma también he creado una parte de los personajes y mi hermana claramente con la ayuda de mi hermana como, sí, me gusta o no, mejor tirémosla por acá o si te parece esta idea pero más potencializada, no sé, como así. Y siempre nos sentamos antes de los castings a crear el personaje, a buscar el vestuario, a buscar las actitudes, a buscar todo y al final pues termina siendo un casting chévere y a que no quede pero buen casting. Más que decirte qué hacer, pues esto es parring, ¿no? La persona que tú le muestras, mira, tengo esta propuesta. ¿Alguna vez te ha dicho ¡Ay, no, Majo, no! Bájale a eso. Bájale a eso, no es por ahí. O cambiate. O casi siempre están más o menos de acuerdo. No, casi siempre estamos de acuerdo. La verdad es que nosotras tenemos algo, no de gemelas siento yo, pero algo que nos hace parecernos mucho. Tanto que hay días en que ella se viste verde y yo también y nunca nos hablamos en el día y al final de la noche nos vemos y es como ¿Y tú por qué estás vestida? Yo también. Entonces, siento que tenemos las mismas ideas al crear personajes también. Oye, yo siento que Yuri tiene alma de coach, debería explorarlo, claro. Es una gran actriz, ha demostrado su talento hasta la saciedad y tiene esto para decirte. ¡Hinchale ojo! Hola, majito, ¿cómo estás? Estoy acá en Medellín trabajando. Oye, te amo, te amo con mi alma, amo, tengo un honor, un orgullo de ser tu hermana, de ver lo que has crecido, pero ese es el resultado, amor, de lo que yo siempre te he dicho, de la obediencia, de la disciplina, del amor con el que haces cada cosa que emprendes en tu trabajo. Un beso gigante, te amo con mi alma. Sigue así, que estás para grandes cosas. Sueña, nunca podemos dejar de soñar. Besos. ¡Uy! ¡Sí! Se le ve ese amor de hermana mayor, de consejera, pero también de amiga, ¿no? Sí, ella es mi parcera, mi mejor amiga, puedo decirlo, y es como la persona, la que, si yo soy una persona buena en ese momento, o una persona encaminada y que no sea como, como he ido por otras cosas, es por ella, porque siempre me ha tenido ahí, ahí, ahí. Yo tenía un poquito de miedo, perdón, Sandrita, con la producción, porque me decían reggaetón, malandreo, y Dios mío, con que van a salir, pero sin embargo, noto que son letras que enaltecen a la mujer, yo creo que el canal se cuidó mucho y no caer en el perreo y en la cosa grotesca, sino hacer el reggaetón. ¿Enaltecen esas letras? Claro, el reggaetón más romántico. Sí, el amor y las letras, yo me sentaba con el que componía las letras, y yo le decía, guau, es que, o sea, inspiran, y además de eso, pegan súper rápido, porque uno escucha la canción y ya está como, sí, no sé qué, no sé qué, entonces son letras que, bueno, es pegajosa, se puede bailar, pero también se puede cantar, como esas canciones de amor que uno canta, grito herido, estas también. ¿Cómo estás sintiendo tú, Majo, a tu corta edad, que vas de escaloncito en escaloncito y desde muy pequeña ya empezaste a trabajar desde los ocho años y has demostrado con cada papel que te han entregado la oportunidad perfecta la has aprovechado para demostrar eso que hay ahí. ¿Cómo arrancaste tú en el colegio, actuabas, o al ver a tu hermana Yuri en televisión, ¿te fuiste antojando de esta profesión? Bueno, cuando tenía ocho años yo decía, yo quiero ser de todo, yo quiero ser doctora, yo quiero ser piloto, pues lo normal de una niña chiquita, pero luego empecé a ver que la actuación, como que uno podía hacer todas esas cosas, porque antes de ser una doctora en una producción uno tiene que estudiar y saber cómo se habla todo, entonces yo decía, no, pues esto es. Y uno tiene que tener algo que te guste y que además de eso aborde todo lo que quieres y a mí me parece que la actuación aborda todo lo que quiero y es ser cualquier un disco veterinario que es el cantante, ahora es la reina de flow.